El Evangelio de San Juan Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora. Pero ella dijo a los que servían, hagan todo lo que les diga. Había allí seis tinajas de piedra de unos cien litros cada una que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían, llenen de agua estas tinajas y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo. Así lo hicieron y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde procedía, porque sólo los sirvientes lo sabían, llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el vino mejor y cuando los invitados han bebido suficiente, se sirve el de menor calidad. Tú en cambio has guardado el buen vino hasta ahora. Esto lo hizo Jesús en Cana de Galilea y fue la primera de las señales milagrosas. Así mostró su gloria y los discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Las bodas de Cana se vuelven una oportunidad para mostrar Jesús quien es ante el mundo. El primer signo que realiza y para el evangelista Juan los signos no son sólo milagros que acontecen, sino sobre todo que muestran una realidad que está mucho más en el fondo. Jesús es el que trae ese vino nuevo, ese buen vino que viene a transformar y que viene a recrear nuestro ser. María le acompaña en este inicio de su ministerio y los discípulos al ver aquello creen en él. Todo el texto bíblico de las bodas de Cana se inserta justamente en esta nueva ley que Jesús trae, la ley de la caridad, la ley del amor. La ley antigua ya va pasando, el vino se va acabando y él trae la alegría y el gozo a los corazones. Y María está ahí junto a él porque le acompañará como le ha acompañado desde su concepción hasta su muerte. Y en el evangelio de Juan, cuando Jesús le dice mujer, está evocando también a esta nueva realidad. Ella es la nueva Eva que acompaña al nuevo Adán que trae a los hombres esta salvación, que trae a los hombres esta liberación. Por eso cuando hoy día escuchamos el evangelio en las bodas de Cana, Jesús provoca este cierto gozo que quiere también traer a nuestros corazones. Nos quiere llenar de la alegría interior. Jesús que viene a mostrarnos un camino de encuentro. Que María nos auxilie en esta búsqueda del Señor, que creamos y confiemos en el buen Jesús y que sobre todo hoy día él transforme el agua de nuestra vida en un vino de alegría para que podamos también nosotros ser aquellos que anuncian la alegría del evangelio a los que nos rodean. Que tengan un muy feliz día, un muy feliz sábado. Gracias.